Este nuevo banco a instalar, hacerlo en conjunto con el comedor infantil, es una institución AMIA que siempre está trabajando con nosotros codo a codo. Nos pareció necesario instalarlo acá porque es un lugar bastante visible. Y bueno, nos comunicamos con Alicia, ella lo trasladó a su comisión y bueno, nos pusimos de acuerdo para la instalación de este nuevo banco, ¿no? Bueno, lo que implica y lo que significan estos bancos en la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto, el banco, la instalación del Banco Rojo es un llamado a la conciencia, un llamado a reflexionar, un llamado a que la gente y todo el pueblo en general piense qué es lo que está pasando hoy en día, que hace rato que se está pasando, pero hoy por suerte de alguna forma lo estamos visibilizando con distintas acciones. Bueno, va a haber más bancos, nos decían, del próximo a la universidad posiblemente. Sí, sí, en breve vamos a instalar un banco más, ya lo tenemos hablado, con la Universidad San Juan Bosco. Siempre está presente y nos enorgullece poder aportar nuestro granito de arena a este flagelo, ¿no? Que es la violencia que existe contra la mujer. Para nosotros es un momento importante y bueno, con Alicia siempre tratamos estos temas de los tantos que hay en la ciudad. Y bueno, es un momento para visibilizar, para que la gente, como decía Martín, no olvide las cosas que pasan a diario, las que se conocen y las que no se conocen. No solo queremos recordar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de femicidios, muriendo en manos de sus parejas o sus exparejas, sino también concientizar a todas nuestras mujeres, adolescentes y niñas de que no están solas, de que pidan ayuda, de que somos muchos los que creemos en una vida sin violencia, sin violencia de género, que no se encierren en sus casas, que de esto también se puede salir, que hay una vida digna detrás. Hay alrededor ya de 400 bancos rojos distribuidos alrededor del país. Lo que también tenemos que tener presente es que atraviesa a todas las clases sociales. Basta, basta de femicidios, basta de violencia de género, basta. Esto es una movida cultural que se originó en Italia y bueno, ya son varios los países que se están adhiriendo y a lo que apuntamos es que desciendan los casos, porque las estadísticas son alarmantes. Muere una mujer cada 37 horas. Así que, bueno, nosotros queremos representar y visibilizar esta problemática. ¡Gracias!